Estamos en las montañas de Cañazas, donde nace el agua del río San Pedro. Una zona de pajonales, arbustos y reforestaciones con pino caribe en las tierras de Veraguas. Aquí, debido a que las tierras son ácidas y pobres en nutrientes, la vegetación crece a duras penas. Es por ello que al haber poca actividad humana, el agua en la cuenca alta conserva aún su pureza. Fluyendo hacia abajo, las aguas del San Pedro conectan la zona de montaña con los campos veragüenses. Llegando a su cuenca media, las porquerizas afectan al río seriamente. Es que el crecimiento de la ciudad de Santiago ejerce una presión sobre el San Pedro, que se ha convertido en receptor de desperdicios, detergentes, aguas hervidas y de heces, aumentando los riesgos de contraer enfermedades. En su cuenca baja, la actividad ganadera, causa deforestación, compacta los suelos. Al llegar a los manglares del Golfo de Montijo, las aguas enfermas del San Pedro ingresan al Pacífico. El San Pedro debería atesorarse. Y no es tarde para recuperar sus necesarios servicios. Mejorar su calidad de agua actual es una tarea impostergable. ¡Gracias!